Y más de 3.000 pacientes con síntomas sospechosos de coronavirus se han atendido en el Hospital del Día Ratinov. Como nos cuenta Estetanía Arias, las autoridades municipales aseguran que este servicio ha permitido disminuir las llamadas al 911. Aquí todos quieren ser atendidos y confirmar si están o no contagiados de COVID-19. Y es que desde abril, el Hospital del Día Jacobo y María Elena Ratinov, ubicado en el sector de Puerto Liza, empezó a atender a quienes presentan síntomas de coronavirus. Ya tengo una semana así que ando con este problema. Me arde en la vista y me duele la cabeza. ¿Usted cree que se ha COVID? No sé, quiero hacerme la prueba. Perdí lo que es el olfato y siento como ahogo. El director técnico de salud del municipio, Miguel Morla, agrega que también han llegado pacientes con otros tipos de problemas respiratorios. Hemos atendido aproximadamente ya 3.000 pacientes en triaje, de los cuales 192 han requerido oxigenoterapia. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, asegura que con este servicio han logrado disminuir las llamadas de emergencia al ECO 911. Nosotros hicimos un muro de contención para salvar vidas y evitar muertes. Si las 211 personas que fueron atendidas de emergencia en el centro de convenciones y se quedaron varios días no hubieran recibido oxígeno en ese instante, sencillamente estuvieran muertas. De eso se trata, de salvar vidas. La atención es gratuita y quienes necesiten ser aislados son trasladados al centro de convenciones de Guayaquil.